Sonero Sonero llegó junto a todos los muchachos Para descargar por un rato en esta linda ocasión Y con todo el corazón en el monstruo se inspira Se atreve sin medida cantando pa'l bailador Lo que quiere un sonero es sentir a su gente Y olvidar de repente tristeza, pena y dolor Y con todo el corazón Al vuelta y un vago él se entrega De la clave no se suelta sudando puro sabor Échate para un lado porque el sonero llegó Aquí no tomemos cuento, que mírate lo vendo vos a mi rumbo Échate para un lado porque el sonero llegó El bailador es lo más surrime, te lo dedico con mucho corazón Échate para un lado porque el sonero llegó Un pasito para alante y otro para atrás Esta química te ponía a bailar Échate para un lado porque el sonero llegó Este ritmo es pegajoso, mira como gozo Bueno, decaché para los soneros de ayer, de hoy, mañana y siempre ¡Arrenca ahí! Y de dolor y tristeza ya no existen El sonero te lo trae, respetando a las raíces Échate para un lado porque el sonero llegó Sudados amor yo vengo, afintando en la clave me entretengo Échate para un lado porque el sonero llegó Este ritmo es dedicado al bailador No des muchas vueltas, apetala mejor Échate para un lado porque el sonero llegó Y con todo el corazón en el montuno se inspira Su energía no termina Caminando David Ireyes Representa a Cuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!